¿Qué clase de artista que eres y cómo ha puesto nuestra bandera a nivel internacional? Bueno, el género empezó con un tema que se llama Brinca, eso fue en el 91. Empezamos a grabar como en el 90, pero el primer palo, como decimos, fue Brinca. Eso fue en el 91, de ahí le bautizamos a Merengue Jepa, le pusieron también a Eren Haup. Y de ahí empezó, o sea, yo me imagino que el que se recuerda o el que conoce el movimiento sabe dónde empezó y quién lo empezó. Si hoy en día a algunos se le olvidan, entonces, bueno, vamos a ponerlo claro, obvio. Empezó aquí, empezó con el movimiento que tuvimos y hoy en día espero que la gente me reconoce por romper barreras, por hacer algo que nadie se atrevió a hacer en ese momento. Agarrar una música tradicional como el merengue, folclórico de nuestros raíces, y machucarlo con el hip hop, con el rap, con el vestuario, con todo. Y de ahí viene, porque no era solamente elementos musicales, pero si hablamos de elementos musicales, somos los primeros de meter sonidos electrónicos al merengue, o sea, meterle el boom, boom, o sea, lo que todavía se siente hoy en día como el 808, que es un sonido. Pero fuimos los primeros, y hoy en día yo no creo que haya una canción que sale sin eso, sea Mahambo, sea reggaetón, sea lo que sea. Y me siento súper orgulloso por eso. Obviamente lo hicimos como un experimento. Nunca pensé que iba a vender millones de discos, o que me iba a hacer conocer de giras lugares así como Asia, como Rusia, como Australia, Nueva Zelandia, todo Latinoamérica, y hacer tantas cosas, y que sigue hoy en día tan fuerte, o sea, con la juventud que lo veo en TikTok y en ventas, porque se ven regalías.